Después de haberlo soñado, por fin este sueño se vuelve realidad. Altair Jarabo dijo un si acepto, llegando al altar de la mano con Frédéric García en Francia. La guapa actriz mexicana publicó en su cuenta de Instagram una foto para compartirnos su enorme felicidad. En esta fotografía, Altair escribió, Hoy en una ceremonia íntima en el centro de París, Frédéric García y yo nos dijimos oui. En esta fotografía podemos ver que Altair eligió un atuendo, bastante diferente a lo que estamos acostumbrados cuando hablamos de las novias en una boda. Parece que ella trae un enterizo de pantalón y blusa de manga larga, pero se ve increíblemente hermosa. Por su parte, Frédéric eligió portar un traje azul. Altair mostró los preciosos lugares donde ellos se dijeron el si acepto, convirtiéndose oficialmente en marido y mujer. Rápidamente las felicitaciones por parte de amigos, colegas y por supuesto fanáticos nos hicieron esperar. De hecho, el pasado viernes 13, Altair nos compartió una que otra fotografía de su despedida de soltera. En esta pudimos ver que las invitadas fueron muy poquitas, pero aún así la celebración estuvo increíble. Con sus palabras, Altair escribió, La actriz, con el humor que la caracteriza, mostró que ella hasta el último momento estuvo guardando la dieta, ya que le llevaron un pastelito libre de gluten. En una de las fotos podemos ver cómo Altair se encuentra con sus amigas, posando con la majestuosa y preciosísima Torre Eiffel. Recordemos que tan solo en febrero de este año, Altair le estaba confesando a Mara Patricia Castañeda, que estaba en una relación. En esa entrevista ella expresó que sí le gustaría casarse y tener hijos. Meses más tarde, exactamente para el 29 de abril, la actriz mexicana anunció su compromiso junto con Frédéric García. Esas indirectas, vaya que funcionan. Así que si de casualidad están viendo este video, saquefron o Diego Boneta, a mí también me gustaría casarme y tener hijos lo más pronto posible. La conocida y muy popular mala de telenovelas pasó varias semanas en Europa, organizando la que sería su boda de ensueño. Ella preparó minuciosamente este evento, en compañía con su ahora esposo. Debido a que Altair tuvo varias dificultades con el idioma, Frédéric fue su traductor oficial. Al estar en contacto con las personas organizadoras del evento, Altair señaló que tristemente a Frédéric no había forma de darle una sorpresa, ya que él estaba enterado de todo. La actriz de la telenovela, En nombre del amor, contó a la revista Hola, que los nervios eran inevitables. Ella deseaba que todo fuera perfecto, que todo fuera lindo, pero que por supuesto no se tuviera ningún error. Por esta razón Altair decimos, felicitaciones por vuestro mariage. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.